¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Te presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, activa tu campanita de notificaciones. Y bueno, Vanita, estamos con un nuevo video y comenzando una nueva serie para el canal. Os recuerdan que comenzamos la serie de Robile hace muchísimo tiempo y después hice la segunda temporada con Bonifacio. Pero la verdad quiero mencionar y asincerarme que, o sea, con Bonifacio iba súper genial. El problema que es el rol de la forma de hablar o interpretar a Bonifacio, se hacía un poquito complicado. Entonces decidí mejor ahorita volver con el personaje inicial que teníamos. Recuerdan que este personaje se fue, salió de vacaciones, bueno, se tuvo que ir. Pero pues en esa serie va a regresar, bueno, ya regresa de nuevo. Obviamente que regresa a una nueva ciudad desconocida porque como saben Robile ya se actualizó. Entonces todo es nuevo, tiene nuevas cosas, tiene más cosas incluidas en esa actualización. Entonces por lo consiguiente, pues yo, bueno, me puse a pensar y dije vamos a comenzar desde cero. O sea, desde sin tener nada hasta poder comprar, adquirir algo. Y conforme se vaya dando esto, pues se irá roleando. Y pues obviamente quien guste entrar, por supuesto que también estará invitado para seguir esta, bueno, comenzar esta serie. También en los videos estaba pensando en subir un día sí, un día no. Igual eso me ayudará muchísimo por si en un momento dado, o sea, tal vez subirlo diario. Pero yo creo que tal vez hayan días en los cuales tal vez no haya que hacer mucho. Entonces estaré subiendo esta serie un día sí, un día no. También no estaré haciendo muchos recortes porque me quiero llevar el video un poco que sean con videos largos. Yo siento, o al menos para mí, siento que se disfrutan más cuando son los videos largos. Y así llevar un poquito el rol que vaya súper y se vaya desenvolviendo. Sin más que decir, los dejo con ese primer capítulo de Robile Terce. Por eso, pues no sé si decirlo como tercera temporada o la segunda de la primera continuación o algo así. Bueno, de todas formas ustedes ya lo verán en el título del video. ¿Qué onda banderita? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Déjenme poner esto bien para que salga muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos nuevamente en otra temporada más de Robile. Y pues ya estoy de vuelta desde hace mucho tiempo que ya quería regresar aquí a mi ciudad. Pero pues quiero comentarles que perdí todo. No tengo nada porque al parecer todo se perdió. Pues obviamente salí de viaje, me fui mucho tiempo. Pero ya andamos acá de regreso en esta tercera temporada de Robile. Espero que se encuentren súper bien. Regálenme un súper like. Y vamos a comenzar con esta pequeña, gran serie probablemente. Y pues no tenemos nada, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esto. ¿Te voy a pagar? Pero no tengo casa. O sea, ¿cómo voy a pagar y no tengo casa? Bueno, en fin. Comenzamos sin casa, chicos. Comenzamos sin nada. Ya estoy de regreso. Y hacer nuevas amistades. Conocer nuevos vecinos. Conocer la ciudad. Porque ya, o sea, mira. Oye, ¿qué le pasa a este loco, eh? Prácticamente. Oye. ¿Qué le pasa, eh? ¿Qué le pasa a este loco? Bueno, prácticamente toda la actualización de Robile. Entonces tenemos un mapa súper grande. Aquí lo pueden ver. Está enorme el mapa. A ver si lo puedo hacer más. Miren cómo está. De enorme el mapa. Entonces se viene un súper rol por acá. Muy bien. Muy intenso. Muy bueno. Pero primeramente debemos de comprar una casa. Entonces creo que va a ser lo primero. Voy a bajarle un poquito el volumen, chicos. Porque creo que cuando compras una casa y eso tiene copyright. Entonces voy a bajar el volumen acá. Vamos a buscar una casa. Tengo dinero. Sí, tengo dinero, obviamente. Pero no lo quiero gastar como tal todo, ¿no? Entonces quiero comenzar poco a poco. Bueno, hay casas muy caras. Hay casas demasiado caras. Entonces no me quiero meter con esas casas de que son de dos millones. Wow. Madison. O sea, hay casas muy padres. Pero quiero una que no me salga tan cara. Que sea... Es que están carísimas las casas, ¿no? Están carísimas. Miren, una mansión de 53 mil. Me puede... O sea, podría comenzar con algo súper carísimo. Pero quiero algo, la verdad, muy barato. O sea, no quiero algo caro. A ver, esta de 33, ¿cómo estará? Bueno, ahí estoy esperando el proceso para ver cómo lo puedo ver. Entonces vamos a esperar cómo está la casa. A ver, vamos a buscar aquí. Bueno, o sea, la casa está bonita, miren. Vamos a verla cómo está. Chequen, chicos. 33 mil. La casa se ve bonita, se ve acogedora, se ve muy padre. Tiene una parte de atrás muy chula, muy guapa. Pero, o sea, prácticamente ya son casas caras, ¿no? A ver esta, ¿qué tal está? Una single. Single no sé qué. Está cargando también. Vamos a ver. Creo que de esta no hay este video para poder verlo. También se ve bonita. Hoy estamos viendo casas, casas padres. O sea, incluso me alcanza para esta, ¿no? Una de 87 mil. Me alcanza. O sea, no hay problema. Me alcanza. Pero no, no, no. Quiero comenzar desde muy poco con una casa no tan cara, pero no encuentro casas muy baratas. Entonces, o me creo una casa básica o me compro una casa. Entonces, no lo sé. Pero bueno, no lo sé, chicos. Ahorita, en lo que pensamos, en lo que pensamos, pues, ¿qué casa si compramos? Bueno, creo que me gustaría saber a ustedes, chicos, en los comentarios, ¿qué les gustaría? Si me armo mi propia casa o, este, voy a subir el volumen, ahora sí. Si me armo mi propia casa o me compro una casa. Si me la armo, pues ya saben que me tardaré muchísimo. Tal vez me quede espantosa la casa. Ahora no puede ser superior a 30. Ahorita, yo creo que vamos a ponerlo en 25.000. Ahí está. Me recibiré 500. Qué horrible. A ver. Ah, no, 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 no. A ver, ¿qué dice? Recién 27. ¿Me conviene? Yo creo que es bueno, no sé. A ver, si lo dejo en 5 días, ¿qué tal estaría? En 5 días estaría muy bien. Recibiría más. Pero no sé si me convenga en 5 horas. A ver, en un día. En 3 días. Yo creo que lo voy a dejar en 3 días. Enviar inversión. Ahí está. Bien. Ahora este... Ángel May. Hola, hola. A ver, a ver, vamos a saludar. Vamos a salir del banco nuevamente. Vamos a explorar un poquito lo que es la ciudad, chicos. Ya saben que soy nuevo aquí otra vez en Robile. Por lo que vemos, las actualizaciones han estado súper pro. Veo que ahí se vienen muchas cosas, ¿no? Que dice ahí... Hace poquito me suscribí a... ¡Oh! ¡Oh! Muchas, muchas gracias, este... ¡Ángel! Muchas gracias, Ángel. Voy a preguntarle a... Ángel, ¿me puedes prestar tu baño? Voy a preguntarle si me puede prestar su baño a Ángel. Igual me puede ayudar porque estoy en nada. O sea, tengo money, pero... Pero no he gastado. Entonces vamos a ver qué tal, chicos. Aquí ya podemos ver que perdí mi camioneta. Espero recuperar mi camioneta. La Cheyenne, el carro normal. Pet Shop. Ya podemos tener mascotas. ¡Oh! Eso es tan interesante. Podemos tener mascotas. ¿Paul? ¿Qué es eso de Paul? No sé qué es de Paul. No puedo moverme. A ver. Pero... A ver. Pero que no sé dónde está. Puedes enviarme invitación. Vamos a ver. Se me puede enviar invitación. Pero bueno, de todas formas vamos a explorar. Hoy sí se viene rol, chicos. Claro que se viene rol. Pero también se viene a explorar un poquito el mapa. Porque desconozco todo lo que ya hay acá. No sé qué sea esto de Paul. Pues hay un montón de cosas. A ver. ¿Puedo entrar por la ventana? No, no puedo entrar por la ventana. No sé ni qué sea este lugar. No sé ni qué sea. Pero se ve todo súper padre. Bien. Vamos a aceptar la invitación de Ángel, chicos. Vamos a poder comer y descansar un poquito. Lo cual está súper... ¡Oh! ¡Qué casa de Ángel! ¡Wow! ¡Hola, Ángel! ¡Hola, wow! O sea, qué casa. Qué casísima, ¿eh? Qué casa muy bonita. A ver. Con permiso, Ángel. Con permiso. Voy a cerrar la puerta. ¡Oh! Voy a ponerle... Qué casa tan bonita. Vamos a visitar a Ángel por acá. Vamos a... ¡Oh! ¡Genial! Vamos a darnos una ducha. Está súper... Está súper... Eh... Cool tú... Tu casa. Yo... Eh... Aún no tengo. Pienso comprar una. Pienso comprar una casa, chicos. A ver qué dice Ángel. Dice gracias. Muchísimas gracias. Ahora, ya estamos bañaditos, chicos. Ya estamos muy bañados. Vamos a ver si nos puede... Bueno, vamos a abusar de la confianza de Ángel. Que si nos puede prestar, eh... ¿Podrías dejarme dormir para recuperar energía? Vamos a ponerla así. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? Ángel. O sea, ¡Wow! Ángel. Chicos, Ángel me acabó de donar 30 mil billetucos. ¡Wow! Muchísimas gracias, Ángel. ¡Wow! 30 mil. ¡Wow! ¡Wow, chicos! Estamos comenzando bien. Y creo que estoy muy chaparrito. Creo que voy a tener que estirarme un poquito. Porque me siento muy chaparrito. Vamos a ver si Ángel nos puede prestar una cama. Vamos a decirle si nos podemos dormir acá. Eh... No es nada. Me gusta. Muchas gracias. Vamos a decirle... Posata saluda... A... A las cámaras. Vamos a ver qué dice Ángel. Creo que no se lo espera a don Ángel. Para que salude a todos, chicos. Vanita, muchísimas gracias de Ángel. Ya tenemos dinero, chicos. Tenemos buen dinero para comprar una buena casa. Pero, como les digo, quiero saber en los comentarios si, este... Les gustaría que yo la hiciera o que yo la comprara. Prácticamente me alcanza para comprarme una casa... La verdad, muy buena, muy bonita. Y también no me vería la necesidad de estar construyendo, construyendo y construyendo. Pero bueno, ya estamos recuperando energías. No sé dónde está Ángel. Y lo que veo en la nueva actualización me está encantando. Me está gustando. Me lo voy a poner acá. Me recosté un poco. Estaba cansado del viaje. Estaba cansado. Estaba cansado del viaje de regreso. Y pues ya andamos acá. Estoy esperando. Me está abogando. Una disculpa. Es que eso de acostarse y estar hablando no es tan buena idea. ¿Quieres pasear en helicóptero? ¡Wow! ¡Claro! Voy. Pues bueno, chicos. Vamos a pasear en helicóptero, ¿eh? Y así podemos conocer la ciudad. Voy a cerrar la puerta de aquí. Ya estoy recuperado. Solo tengo un poquito de hambre. No sé si tenga comida. Igual exploramos su casa de... ¡Wow! ¡Qué sala! ¡Qué sala! O sea, qué tan padre está su casa de aquí de Ángel. Voy a atreverme... Atreverme a... Pues a comer algo, ¿no? A ver una pasta. Bien. Así, chicos. Para sentarnos. Ahí está. Ahora sí. Listo, Ángel. Chicos, vamos a esperar un poquito la ciudad. Y... Igual y así conozco la ciudad. ¡Wow! Muchísimas gracias, Ángel, por este pequeño tour. Su casa está increíble. Está wow. Está wow su mansión. No es una casa, es una pequeña mansión. Bueno, es una grande mansión. Y se ve que... ¿En qué trabajará Ángel? Porque se ve que tiene mucho dinero. ¡Miren! ¡Oh! Cuidado, casi chocamos. Explorando la ciudad. Conociendo a nueva gente. Muy rápido. Y miren. ¡Robile! Podemos ver aquí un poquito de cosas que tiene el mapa. Algunas estamos por explorar. Algunas no. Bueno, no sé. Dependiendo cómo va a agarrar la ruta Ángel en helicóptero. La verdad que se siente bien llegar a la ciudad y que te reciban de una manera muy padre, muy social. Miren, aquí podemos ir a acampar. No había visto esto hasta ahí para jugar fútbol. Tenemos una zona por ahí. ¿Esto qué será? No sé. Parece como que si fuera la de sitio de taxis. Creo, pienso. A ver. Hay edificios grandes. No sé si podemos trabajar por ahí. Buscar trabajo porque tampoco tenemos trabajo. Estamos desempleados prácticamente. Estamos en la calle desempleados. Y eso. A ver. Este es un estacionamiento. No sé. O sea, quisiera. Yo quiero trabajar de policía. Quiero detener a los malhechores. Defender a las personas buenas. Bueno, en fin. Todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero estar al 100, 10, 10. Ahora vamos a explorar por aquí un poquito más. Se ve bueno. Se ve guapísimo esto. La playa. No había visto esto. Esto me recuerda muchísimo al GTA San Andrés. Y eso sí. Creo que lo vimos en el último capítulo. A ver. Vamos a bajar por acá. Vamos a caminar con Ángel. Creo que Ángel sí está más grande que yo. Yo creo que eso de ir al viaje. Creo que sí me dejó un poquito chaparrito. Pero bueno. Vamos a subir acá. Ahí está, chicos. Vamos a subir aquí con Ángel. A ver si sube Ángel. Bueno, creo que no sube Ángel. Bueno, subí en el otro, chicos. Entonces, se viene muy bueno esta serie de Robile. Hoy quería mostrarles un poquito la ciudad. Porque quiero explorarlo también. Muchísimas gracias a Ángel. Por esa super donación que nos dio. Tenemos para comprar una casa. O para hacer una casa. Y pues bueno. Vamos a dejar hasta aquí este primer. Capítulo de Robile. Tercera temporada. Ya con nosotros. Listos. Una disculpa por haber no tan terminado bien la segunda temporada con Bonifacio. Pero pues ya les expliqué en el video qué sucedió. Qué pasó. Y pues nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Si les ha gustado este video. Y quieren seguir viendo esta serie. Con una nueva actualización de Robile. Pues denle un super like. Dejen abajo sus comentarios. Y sin duda estaré a responderles algunas dudas. También quienes no sepan mover cosas o algo así de Robile. Nos vemos hasta la próxima. Por ahí está Ángel. Bye bandita.